Bueno, en un nuevo rol ha estado varias veces Iván Petrella en nuestro programa y bueno, ahora candidato a legislador porteño por el PRO. ¿Cómo te sentís? Muy bien. En primer lugar, agradecerte la invitación y decirte que lamento mucho no haber podido venir ayer. Bueno, como sabés, yo tengo todavía algunas obligaciones académicas. Soy profesor en la Universidad de Itela y ayer tenía clase, me hubiera encantado poder estar en el programa. Bueno, pero faltará, no me ha faltado oportunidad. Estoy seguro que sí. Bueno, desafío fuerte para el PRO, ¿no? Mantener el poder político en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, y hay, bueno, ya lo veíamos, un nivel de listas para la legislatura con muy buenos nombres, digo. ¿Peligra, crees vos, esa hegemonía del PRO en la Ciudad de Buenos Aires o no corre riesgo? Mira, para mí, en primer lugar, lo siento como una gran responsabilidad y un gran desafío. Y una gran responsabilidad, bueno, hacia el PRO, hacia Mauricio, pero fundamentalmente hacia los ciudadanos de Buenos Aires, a los cuales quiero tratar de que voten por la lista que encabezo. Para nosotros es un honor y también un desafío tratar de convalidar la confianza que nos ha brindado la ciudadanía en la última elección. Y haremos todo lo posible porque así sea. O sea, confiamos en la gestión del gobierno, confiamos en que la gente ve que hay un equipo preparado, que viene trabajando muy bien, con coherencia, ideas claras, una trayectoria definida hace por lo menos seis años. Y yo, en lo personal, a lo que aspiro es formar parte de ese equipo. Ayer, bueno, hubo muchos cuestionamientos porque la mayoría eran opositores, indudablemente. Pero se decía que le faltaba a la gestión de Mauricio Macri en la ciudad más una mirada más hacia lo social o hacia el tema de la salud. ¿Se han olvidado de ese aspecto del PRO, querés? Mirá, a mí me parece que es todo lo contrario. Incluso a mí, y vos nos habéis gustado, digamos, yo vengo de la academia y en mi trabajo académico, mi trabajo como profesor, uno de mis ejes y he escrito libros sobre el tema, es algo que el Papa Francisco ha llamado la opción preferencial por los pobres. Mi trabajo académico pasaba por ese lado y su relación con las políticas públicas. Y yo, mi interés en la política surge primero de ese interés académico. O sea que lo que a mí más me atrae del PRO y de la gestión de Mauricio en la ciudad es lo que yo considero un eje fundamental que es la creación de igualdad de oportunidades. La idea de que donde uno nace no tiene nunca que ser una herencia pesada y que es parte de la obligación del Estado tratar de minimizar esas desigualdades. Y creo que eso se ve claramente en medidas muy puntuales. Por ejemplo, inglés en los colegios públicos. Es una medida que le da a los chicos en los colegios públicos la herramienta fundamental para un mundo globalizado que tienen los chicos en los hijos privados. El enfoque en el espacio público, el transporte público o en metrobús. ¿Vos como docente universitario estás conforme con la enseñanza en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Con la enseñanza pública? Mira, hay un hecho fundamental que habrá que ver cómo evoluciona, me parece algo tremendamente positivo, que es por primera vez en la escuela primaria se revierte la tendencia de la pérdida de alumnos en los colegios públicos. ¿Que pasaban a la escuela privada? Pasaban a la escuela privada. Ahora hay un regreso al colegio público, lo cual, si se consolida a futuro, es un hito realmente transformador en la gestión de educación en el país. Al mismo tiempo, si uno va a visitar, por ejemplo, el polo educativo en Lugano, es realmente impresionante. Se está haciendo cosas en educación que son fundamentales y que son un tinte progresista por priorizar a los alumnos y en particular los alumnos de hogares más vulnerables. Incluso algo como la bicicenda, que claramente es algo ecológico, sustentable, ambiental, y yo voy en bici a todos lados, o sea que estoy claramente a favor, tiene un eje de igualdad de oportunidades, porque la bicicenda representa fundamentalmente también priorizar a la persona que solamente puede pagarse una bicicleta y que tenga el mismo derecho a circular que la persona que puede comprarse un auto. Iván, por último, y ya va a haber tiempo para seguir con otros debates y otros temas más puntuales, pero digo, vos no venís de la militancia o vos no venís, digamos, del aparato, no venís de eso, venís de una parte catedrática, hoy incluso lo escuchaba Macri decir que habías abandonado en tu momento una cátedra en la Universidad de Miami, creo que tenías para sumarte, volver al país y sumarte al proyecto de él. Digo, ¿eso a vos te va a permitir de alguna forma jerarquizar? Porque hay muchos cuestionamientos hacia la legislatura porteña, ¿viste? Dicen, ¿para qué sirve? ¿Para qué van? ¿Son unos vagos? ¿Cobran? Digo, ¿eso te va a permitir a vos de alguna forma jerarquizar el laburo que se hace ahí? Mira, yo no veo mi rol como jerarquizar, yo creo que realmente hay gente muy valiosa y muy comprometida que trabaja en la legislatura de muchos partidos distintos y creo que el Congreso, como también la legislatura, es un ámbito fundamental donde se ejerce la práctica democrática, que tiene que ser siempre la búsqueda de consensos, de diálogo, entre personas que están en partidos distintos, pero están obligados a convivir porque quieren mejorar la vida de la gente en la misma ciudad y en el país que compartimos entre todos. Gracias, Iván. Y ya vamos a estar participando de otros debates y otros temas puntuales de la ciudad. Gracias a vos. No, por favor, suerte. Iván Petrela, candidato a legislador del PRO en primer término. Bueno, muy bien, ya me despido, le agradezco a Agustino Cueros la ropa, como siempre, que me viste en forma impecable. Siga ahora en la continuidad de A24, ya llega Luis Novaresio. ¡Gracias! Y mañana.